Sí, el entorno es clave, confío muchísimo, muchísimo, muchísimo en lo que me dice Andy, mi entrenador, que él es el que tiene la experiencia en esto, el que sabe obviamente más que yo y voy confiando en lo que me va diciendo él día a día, voy creciendo, si me dicen que hay que hacer esto, vamos y vamos, los dos siempre tirando para el mismo lado, tanto en la edición, en los partidos también, mi equipo físico que la verdad me está preparando a la mejor manera para que yo pueda jugar a este nivel y estar preparado físicamente, cada vez físicamente voy haciendo algunos saltos. Después, en cuanto a lo mental, obviamente, sentí que desde que entré a TP, la final de arriba, vino muy de repente y creo que me sirvió para decirme que podía jugar en el nivel y después creo que Marrakech terminé de confirmar que ese nivel de jugar con 70, 60, 50, 40, bueno ahora jugo un top 20, lo tengo y puedo pelear cada partido, entonces bueno, eso me fue dejando tranquilidad y voy entrando en esa dinámica nada para el tiempo.